En la jerga popular, digo que muchas veces los vecinos no se llevan bien. Y aunque parecía que esto no ocurría con Cerro Porteño Nacional, ayer uno se da cuenta de que realmente Nacional estaba para sacarle el invicto. Y eso ocurrió, el invicto de Cerro Porteño, tras 23 compromisos invictos, quedó de esta manera en Barrio Obrero, es cierto, pero en cancha del Arsenio Rico. Realmente un partidazo en el Arsenio Rico. A los 15 con 30, falta de Alexis Duarte, que el árbitro José Méndez sanciona penal, más allá de las protestas, es que el defensor lo tenía sujetado con un brazo al delantero Villagra, de la ejecución, se encargó Juan Danilo Santa Cruz, que con mucha categoría, engañó a Miguel Martínez y así marcar el 1 a 0 en el minuto 17. A los 24, gran jugada de Claudio Aquino, que pone un pase medido en el puntín de José Ortigosa, para establecer el empate más allá del esfuerzo de París Díaz. A los 39, con ayuda del VAR, fue expulsado Alan Rodríguez de Cerro Porteño, tras una falta innecesaria. Y cuando expiraba el primer tiempo, Carlos Arrúa marcó el segundo para la Academia, que significaba el preludio de un gran partido para la complementaria. Sin embargo, Cerro logró empatarlo a segundos del final del primer tiempo, con un zurdazo de Óscar Ruiz, ante la estéril estirada de Antony Silva. Ya en el segundo lapso, casi cuatro minutos, Leonardo Villagra dejó en camino, no solo a Alexis Duarte, sino también a Miguel Martínez, para el 3 a 2 transitorio. A los 60, el ciclón lo vuelve a empatar, esta vez por intermedio de Ángel Cardoso Lucena, con un remate bien direccionado. A los 80, Carlos Arrúa vio la roja, tras falta a Cardoso Lucena, justamente. Y cuando todo parecía que el empate sería el marcador final, apareció Juan Vargas al minuto 94 con 18, para establecer el cuarto gol, ante una letal desatención del Beto Espínola, y así, no solo romperle el invicto a Cerro, sino también ubicarse a uno del ciclón en la tabla, y además de asegurarse un lugar en el acumulativo para la próxima Copa Sudamericana. ¡Volkswagen! 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 A continuación, los números, en fin, los pormenores, desde que asumió con gran entusiasmo, según él, y sin embargo, como entrenador, y sin embargo, los números no lo acompañan. En cuatro partidos, la mano de Néstor Gorosito no se ve, ni en rendimientos, mucho menos en resultados. Se observa un declive en la propuesta del entrenador, cuando arribó a la avenida Mariscal López, prometió un estilo de juego. En un principio, a nosotros nos gusta jugar vía del fútbol, un fútbol ofensivo, que nos ha caracterizado en todos los equipos que estuvimos. Además, admitía conocer la responsabilidad que implica conducir al tres veces campeón de América. Para nosotros es un orgullo enorme poder dirigir esta institución. Sabemos de la importancia que tiene, como dije anteriormente, en América Olimpia. Sin embargo, del dicho al hecho, la era Gorosito empezó con un empate agónico en Luque, con dos goles de Roque Santa Cruz. Siguió con un triunfo fácil, por 3 a 1 en el Bosque, ante River Plate. Luego, una derrota por la mínima en el Clásico, mostrando ya un preocupante nivel. Y la gota que colmó el vaso, fue la caída en dos bocas, por 2 a 0. El franjeado se presentó con una idea defensiva, hasta temerosa, algo inadmisible, para su historia. Sin delanteros, con exceso de volantes y carrileros, dio la impresión que la actual DT no conoce el potencial del plantel. Sin autocrítica, sus argumentos giraron en torno al poco tiempo de trabajo, las lesiones y al novedoso sistema de competición, según él, inédito para el país. El posteo de Aproniano Santa Cruz sintetiza el sentir del hincha franjeado. Olimpia, como club hegemónico del fútbol paraguayo, no puede jugar con un equipo chico ante cualquier equipo paraguayo. Un planteamiento ultradefensivo en 45 minutos contra Guaraní sin peligro de gol. ¿Será que el nuevo DT ha visto que Olimpia no tiene valores para algo más? Bueno, tiene los días contados, diríamos, Néstor Grosito, después de la gran expectativa. Aparentemente, sí, aunque la dirigencia no la va a admitir, obviamente. Bueno, señores, esta tarde, partidazo, Juventus versus Barcelona. Eso significa Cristiano Ronaldo versus Messi, que se van a volver a encontrar después de un buen tiempo, es decir, cara a cara. Ahora Cristiano, con la Juve y no con Real Madrid. Lionel Messi y Cristiano Ronaldo son los responsables de absorber todos los flashes y los focos de las cámaras desde hace más de 12 años. Si bien sus primeros cruces fueron por Champions League cuando el portugués formaba parte del Manchester United, su rivalidad comenzó a gestarse después de su llegada al Real Madrid en junio del 2019. Después de 35 enfrentamientos en su historial y una larga espera por volver a verlos en un mismo campo de juego, producto de la partida del luso a Italia, ambos reyes del fútbol se enfrentarán para definir quién liderará el grupo G de la competencia más importante de Europa, si el Barcelona de Messi o la Juventus de CR7. Pasaron dos años y medio desde su último duelo, el cual terminó en empate 2 a 2 a que el 6 de mayo del 2018 Cristiano Ronaldo marcaba la igualdad parcial para el Madrid y Messi iba a poner en ventaja nuevamente a su equipo antes de que Gareth Bale decretara el resultado final. El balance total está inclinado a favor del referente azulgrana con 16 triunfos. Ronaldo en tanto se quedó con 10, mientras que el 9 fueron igualdades. Messi marcó 22 goles por 19 del portugués. Finalmente llegó el día. El goleador de la Vecchia Señora se presentará en el Camp Nou con sus 750 goles y sus múltiples palmarés, 5 balones de oro y 5 Champions League para medirse nuevamente a Lionel Messi con sus 712 tantos, 6 balones de oro y...